Se trata de un hombre de 78 años y nacionalidad alemana que fue detenido en una vivienda de la playa de Arinaga en el municipio orancanario de Agüímez. El equipo de la policía judicial de vecindario y la guardia civil se encargaron de realizar las investigaciones oportunas y tras una serie de vigilancias discretas lo identificaron. Tras la detención del fugitivo, el juzgado de instrucción número uno de Telde, en coordinación con la Audiencia Nacional, ha decretado su ingreso en prisión. El siguiente paso será extraditarlo a su país, Alemania, donde las autoridades lo buscan por un supuesto delito de estafa cometido en 2022 por el que se habría llevado un millón de euros.